Este es un 2012 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un anclaje superior para silla de bebé Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.